No hace falta que me digas que otro ocupa mi lugar Que no soy nada en tu vida, que este amor no es de verdad No hace falta que me digas que tu nunca me amaras Que son falsas tus caricias, que soy tu amante nada mas No hagas que duerme, tus palabras tan frías me hieren Yo se bien que tu no me convienes, solo miente una vez mas Como le viendes a el, de que mis besos te queman la piel De que en mis brazos te sientes mujer De que a mi lado siempre te tendré, por favor viendeme Como le viendes a el, cuando le dices que tu le eres fiel Y en mi cama te duermes después, de que me amas y extrañas tambien Miénteme con tus falsas caricias, que como el te cree No hace falta que me digas que tu nunca me amaras Eso falsas tus caricias, que soy tu amante nada mas No hagas que duerme, tus palabras tan frías me hieren Yo se bien que tu no me convienes, solo miente una vez mas Como le viendes a el, de que mis besos te queman la piel Y que en mis brazos te sientes mujer De que a mi lado siempre te tendré, por favor viendeme Como le viendes a el, cuando le dices que tu le eres fiel Y en mi cama te duermes después, de que me amas y extrañas tambien Miénteme con tus falsas caricias, que como el te cree Miénteme mi amor, que yo te creo Con tus falsas caricias, con tus besos de miel Miénteme mi amor, que yo te creo Miénteme 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 Gracias.